¿Le das tu nombre, por favor? Mi nombre es Adrián Tamayo, soy maestro de la Escuela Lorena aquí en Ball Heights y estoy de un poco de información a base de las injusticias que continúan a suceder en nuestras escuelas públicas a base de los recursos que nos están quitando las escuelas charter. Ya sabemos que las escuelas charters deberían estar pagando dineros que no han pagado y ya tienen como tres años y esto ya suma en los millones y este dinero podría ser usado para invertirlo y poner más recursos en las escuelas como consejeros o como maestros de las artes y otros recursos que son muy valiosos para las escuelas que cada año continúan de limitarnos los recursos. Hablé de las injusticias que continúan sucediendo en las escuelas que se les nombra co-location o sea, la escuela pública está compartiendo el plantel con una escuela charter y estuve dando ejemplos de cómo tras los años estas injusticias continúan y aunque les llamemos la atención no cambian para hacer las cojas parejas siguen mintiendo a la comunidad que nuestras escuelas no son inferiores y que las escuelas charter son mejor, no siguen las reglas del distrito, no siguen las pólizas de seguridad, hay problemas en esas áreas y también continúan a hablar mal del carácter de los maestros de las escuelas públicas. Hay ejemplos que son muy simples. Si una escuela charter está en un plantel público y usa los útiles del baño, ¿por qué no pagan dinero? Si usan los útiles de dispieza, ¿por qué no pagan dinero? Si usan el plantel, la biblioteca, todos los recursos que las escuelas públicas usan sus dineros para establecer, ¿por qué las escuelas charter no han pagado a ningún centavo para eso? Si usan nuestro grupo de mantenimiento, los de limpieza, ¿por qué las escuelas charters no pagan por eso? Estuve diciendo que continuamente sabemos las injusticias y las escuelas charters no han pagado ningún centavo y el distrito escolar ya sabe que este dinero ya sabemos que no lo están pagando y lo deberían de estar pagando. Otras notas que puse, que dije fue que compartir un plantel con una escuela charter divide una comunidad, causa muchas injusticias. También dije que esto ha causado una segregación en nuestra comunidad. Hay separación de familias, hay separación de comunidad. En una escuela tienes todos los niños que sobresalen y en la otra escuela tienes los niños que necesitan más apoyo. En una escuela tienes todos los niños que se comportan bien y en la otra escuela pública tienes, encuentran todos los niños que ocupan esa consejería, ese apoyo para establecerlos emocionalmente y que ocupen, que se establezcan emocionalmente para que comporten bien y puedan aprender. También dije que hay división, hay segregación. Los niños de educación especial severos no los aceptan. Las escuelas públicas sí, y eso es obvio. También hice otra nota que los niños de aprendizaje de inglés, los que están muy primerizos de aprendizaje de inglés no los aceptan, y a los niños que son inglés solamente es obviamente que los aceptan primero. Finalmente lo que dije fue que compartir un plantel con una escuela charter es algo que no es sostenible, continúa a causar muchos problemas, y aunque estos problemas los llevemos a la mesa para llegar a acuerdos, las escuelas charters no respetan esos acuerdos. Y finalmente dije que como comunidad escolar, comunidad de Los Ángeles, deberíamos de ponerle el alto a esta segregación académica que está sucediendo esto. Y estas escuelas que no están pagando su fair share, como les nombran, es importante ya que comiencen a hacer eso. ¿Cuántos años tiene compartiendo espacio la escuela, tu escuela, con la Chávez? Tengo tres años. Tenemos tres años.